hola muchachos como van un nuevo vídeo para el canal y bueno en este digamos que voy a hacer una mi última apertura por fan mi última apertura de esta temporada espero pues digamos que conseguirlo ya con las últimas casas que tengo y también voy a reaccionar a la brutal que fue el día de hoy de pronto contarles algunos detalles que puede investigar o también viendo digamos que que otros youtubers para que de pronto les quede más fácil y bueno digamos que ya en la en mi vida anterior había hecho una pequeña apertura y acá ya me quedan pocos niveles vamos a comenzar con las cajas pequeñas no me ha salido nada primero entonces vamos a destapar las cajas pequeñas después las cajas grandes y por último como siempre las mega cajas como para darle un poquito más de emoción la verdad pues no lo que les decía no no tengo tampoco mucha mucho por abrir y tampoco muchas expectativas sobre eso pero bueno digamos que que por lo menos para terminar de abrirlas y no quedar como conocerse incertidumbre si me salía o no me salía y bueno y lo mismo puntos chatarra que igual chatarra tengo un montón cuatro meses de refuerzo de velocidad que siempre me sirve siempre es súper útil la última caja grande 4 también refuerzo de salud es uno de los cambios que van a ser el único refuerzo que van a digamos que cambiar por el momento de vertical explicaré como 7 en esa mega caja que también cuando sale 7 es que es que simplemente sale un refuerzo o siempre me ha pasado así entonces simplemente puntos para algunos brawlers creo que me queda esta y otra marca refuerzo de velocidad que como digo siempre es súper súper útil sobre todo con brawlers de corto rango puntos de beat beat y la última mega caja 6 así no me salió nada apenas chatarra y algunos puntos para lola para mister p para make para crow y duplicador de fichas que pues sirve bueno digamos que eso fue todo por el momento digamos que no no tengo más cajas ya me tocaría pronto seguir haciendo misiones me tocaría mirar de pronto que más y lo que yo he hecho a diario es comprar esos puntos de de puntos estelares de la con los puntos de liga de clubes y se les estoy dando a sandy que quiero subirlo a nivel 11 acabo en entonces digamos que va una última caja vertical explicó donde me salió me salieron 8 la verdad no la iba a grabar ahí podía salirme el la star power y bueno digamos que es súper de buenas me salió el funk por fin de después de haberlo está buscando toda la temporada había terminado con unas partidas con arturo que uno de mis suscriptores normalmente jugamos dúo y alcancé a llegar a las 38 mil copas y digamos que por esas 38 mil copas me dieron esa mega caja que ustedes ven ahí 38 mil 03 copas abrí esa mega caja no le tenía nadie fe de hecho le di arturo como no pues no voy a grabar nada porque no me va a salir y apenas toque el botón me salieron 8 entonces bueno me salieron 8 grabemos la por eso es que el vídeo está como entrecortado y bueno pues súper de buenas que me salió funk la verdad no no lo esperaba ya me ha dado por vencido por lo menos con esta con estas aperturas ahí lo que estoy haciendo simplemente es subirlo hasta el máximo gasté los puntos que tenía en él me quedó por lo menos en nivel 7 y le creo la apertura para para su gratitud y bueno aquí ya comenzamos con la brutal es un nuevo digamos que una nueva ambientación se llama biodomo creo esa es la nueva brawler y quedó interesante de ella bueno lanza tres proyectiles que son los huevos la super es un poco rara no sé bien cómo funciona pero la super es más o menos como que ella lanza un huevo digamos que lanza ese huevo que ustedes van a ver ahorita y ese huevo dura un tiempo en estallar una vez él estalla digamos que salen tres no sé larvas por decirlo así y se van directamente hacia los enemigos una vez que los impactan se van dando cuenta del frank que se está escapando le va digamos que generando un daño como lo hace byron o como lo hace crow digamos que sí puede ser desgastante y algo súper bueno de este brawler es que puede pasar por encima de los lagos y ellos dicen que huecos no sé en donde hemos visto huecos pero primero que algunos brawlers algunos mapas lo tendrán el rico es la primera skin que va a salir de nuevo el paseo batalla la verdad a mí no pues no me pareció llamativa no me gustó y estas son las que van a salir digamos que supuestamente todos son muchas mutaciones la de rosa es muy parecida pero los básicos me parecen medianamente chéveres y también está de la de mek también va a salir uno para para pascua de gron que se ve súper bacano y ese bull león que la verdad no me gusta tampoco ese creo que va a ser la de power league la power league bueno ahora vienen los dos nuevos modos de juego digamos que en ese la idea creo que se llama como entrega o algo así no recuerdo en ese la idea es que ustedes tienen que hacer que su carro que su camioncito no sé qué sea eso llegue hasta la última zona del recorrido que ustedes ven ahí entonces claro cuando un brawler de ustedes o un compañero está en la zona azul el carro va a avanzar y cuando digamos que un enemigo está en la zona de ustedes el carro se detiene y el otro modo de juego digamos que es algo como como un noqueo pero simplemente lo que tienen que hacer es el primero que mate 8 brawlers entonces ustedes van a reaparecer y es el primero que mate 8 veces al contrincante digamos que en este es un poco más de pensar en el primer modo de juego en el segundo simplemente es atacar lo que les decía del refuerzo lo que va a hacer es que ya no se tienen que quedar quietos sino que todas las habilidades curativas van a ser mucho más eficientes en cuanto a las ligas estelares dicen que si se ganan dos veces consecutivas van a subir más y si cuando pierden ganan una partida van a bajar menos lo mismo también el último día van a ver seis tickets van a ver dos más por cada participante significa una partida más digamos que para tratar de remontar y algo que sí me pareció súper bueno es que ahora ustedes van a comprar todos los puntos que puedan todos los puntos estelares que puedan con los puntos de club entonces ya no tienen que esperarse día a día sino si tienen muchos puntos pueden gastarlos e invertir otra cosa nueva es que las skins de pases de batalla van a poderlas comprar más adelante pero solo las de este de este pase en adelante o sea las anteriores ya fueron exclusivas ya no hay forma de conseguirlas bueno también dicen que viene otra vez el campeonato me imagino que ya pues algunos jugaron las trataron de jugar las 15 partidas la verdad es súper complicado hay muchos equipos muy buenos y nos dicen que van a dar pines cuando vaya a haber finales entonces nos dicen que tenemos que meternos a esa página y me imagino que va a ser muy similar a lo de jesse pero pues tal vez más fácil simplemente creo que hay que entrar reaccionar al envío y ya reclamar el pin también se viene a bueno en las cajas eso es súper bueno van a salir puntos estelares para el brawler que ustedes quieran elegir y van a sacar gadgets nuevos van a ver nuevos mapas van a poner noqueo para digamos que para el mapa ahí va a regresar el de básquetbol que es súper es súper bueno digamos que es súper chévere y a mí me gustó ahora les voy a explicar un poquito lo de los gadgets digamos que me pude investigar esta fue una imagen que me pasó en el grupo el de lola puede cambiar con su eco o con el clon cambio de posición el de viví pues ralentiza el de correct cuando pega quita esa vida y se la gana ella el de ms que está súper bueno que es que el ataque digamos que puede traspasar los muros aquí tenemos el de squid que es donde ustedes hacen el impacto van a tener visión el de bell que es que el ataque rebota el de byron y el de ground son parecidos lanzan tres proyectiles entonces es súper fuerte quedan fuertísimos esos ataques y hay una edad que genera ira entonces también puede ser muy bueno y bueno esto fue todo por el vídeo espero les haya gustado gracias de nuevo por el apoyo no olviden suscribirse a mi canal de twitch los espero ahí muy pronto empezaré a ser directos así que de nuevo muchas gracias por todo el apoyo y los espero en los comentarios